Muy buenos días, hoy voy a hablarles del primer concurso internacional de chocolates elaborados al origen AFPA. El objetivo de AFPA es participar en el reconocimiento de productores de excepción. Para esto hemos creado este concurso en el cual pueden participar cualquier persona, cualquier productor o empresa que pueda certificar que su producto ha sido elaborado y procesado en el país donde ha sido cultivado el cacao. ¿Qué se debe hacer para participar? Lo primero que se debe hacer es enviarnos diligenciado el formulario de inscripción que ustedes encontrarán en nuestra página de internet. Este formulario está compuesto de dos partes. La primera parte es la inscripción, la parte administrativa, donde está la información para facturar, la información de la empresa. Y aquí encontramos también la inscripción y los costos del concurso. está la adhesión a la AFPA. ¿Qué es la adhesión a la AFPA? Es el valor de la membresía para poder participar en el concurso. Tenemos tres categorías. La primera es para un productor de cacao o de chocolate de plantación. Son 110 euros. La segunda es para un chocolatero más industrial y esto es 550 euros. Y la tercera es para una organización profesional o una gran industria, para lo cual son 1500 euros. En esta parte también debemos indicar cuántos productos van a ser degustados, cuántos productos nos van a enviar. Y opcional el acceso a las notas del jurado. En la segunda parte encontramos la ficha descriptiva de los chocolates. Aquí tenemos una línea por cada uno de los chocolates que ustedes nos van a presentar. Es la descripción detallada de cada uno. Está el porcentaje de cacao, el porcentaje de la masa. Es muy importante que esté bien detallado porque es a partir de acá que se analiza cada producto. Cuando nosotros recibimos la ficha diligenciada, les enviamos la confirmación y al mismo tiempo la información necesaria para realizar el pago. Según la modalidad de pago que ustedes hayan elegido. Puede ser tarjeta de crédito, transferencia. En el mail nosotros enviamos las condiciones para que lo puedan efectuar. Ustedes nos deben enviar a la asociación las muestras para ser degustadas. Las cantidades que deben ser enviadas son 400 gramos en unidades de venta. Esto corresponde mínimo a 4 tabletas de 100 gramos o de 4 onzas. Y si es chocolates, fantasía o caramelos, mínimo de 4 paquetes de 10 unidades. Las inscripciones y las muestras deben llegar a la asociación antes del primero de mayo. ¿Cómo es el procedimiento del concurso? Tenemos un jurado compuesto de expertos en chocolate, que es nuestro primer jurado, que es el jurado técnico. Este jurado va a recibir las muestras, las va a degustar y las va a clasificar para categoría. La categoría por tipo de producto y por familias organolépticas. A partir de ahí, hay una primera selección. Estos productos que son seleccionados pasan a un segundo jurado. El segundo jurado está compuesto por chefs, por personalidades del mundo de la gastronomía. Los mejores productos de cada categoría van a obtener un producto gourmet ABPA 2021. Los tres mejores subirán al podio, como gourmet oro, plata y bronce. Para APPA es un placer el lanzamiento de este nuevo concurso de chocolate y sería un honor para nosotros contar con ustedes. Los esperamos. No duden en contactarnos. Gracias.